Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero perder Viva la vida que quiero perder Mi costumbre la dejo fuera, mi alma me entrego y voy buscando un nuevo destino lejos de todo lo que soy Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero perder Viva la vida que quiero tener Recorro muchos destinos hago camino al andar sin poder demostrarte que no haré sueños sin alcanzar Viva la vida que quiero tener Viva el recuerdo que quiero perder Viva la vida que quiero entender Cuando me encuentre en el camino ya nunca más estaré perdido Cuando me encuentre muy decidido ya no para sueños destruidos Viva la vida ... que quiero tener Viva la vida Lo que quiero perder, viva la vida que quiero entender Cuando me encuentre en el camino, ya nunca más estaré perdido Cuando me encuentre muy decidido, ya no habrá sueños destruidos Viva la vida que quiero entender, viva el recuerdo que quiero beber Viva la vida que quiero entender Viva la vida que quiero entender Viva la vida que quiero entender Viva la vida que quiero entender